Yo soy el hombre más afortunado Y ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón ya grito Desde entonces quedó dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hay a ti al instante Y que se pueda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video